Más del 60% de las intrusiones informáticas se hace mediante el robo de credenciales. Para entender esto mejor podemos pensar en nuestra casa. Yo puedo tener un sistema de alarma estupendo, puedo tener unas puertas impresionantes en cada habitación, pero si pierdo el maletín con las llaves de mi casa y la tarjeta de la alarma, quien encuentre ese maletín va a poder acceder a mi casa, moverse por todas las habitaciones e irse tranquilamente llevándose lo que quiera. Esto traducido al sector empresarial por supuesto significa unas consecuencias peores. Estamos dando un acceso a la información y a las aplicaciones de negocio que no deberíamos tener. Y además da un poco la sensación de que la inversión realizada en seguridad informática hasta ahora, dada la estadística, parece que haya sido un poco en balde. Lo que genera la pregunta de cómo resolvemos esto. Desde RSA creemos que hay tres áreas que sirven para solucionar esto. Una es tener una visibilidad total de todos los accesos. La segunda es una comunicación óptima con el negocio. Y la tercera es una automatización. ¿Para qué necesitamos tener una visibilidad total de los niveles de acceso? Para asegurarnos de que cada usuario tiene los niveles exactos que necesita para hacer su trabajo y no más. Ahora bien, para saber esta información tenemos que tener una muy buena comunicación con el negocio. Porque a fin de cuentas es el negocio el que decide qué tipo de acceso tiene cada usuario, interno o externo. Una vez sabemos esta información, una herramienta de automatización es indispensable para poder hacer todos estos cambios de forma fácil y rápida. Y de forma transparente para el usuario final, independientemente de que acceda desde un ordenador, un portátil o que quiera acceder a información que tenemos en el negocio, en la nube, aplicaciones internas o externas. Si cubrimos estas tres áreas, obtendremos dos beneficios fundamentalmente. Uno es la respuesta rápida a las necesidades de negocio. Y el segundo es que siempre mantendremos un nivel de cumplimiento de acuerdo a las políticas que hayamos establecido en cada caso. En RSA llevamos más de 30 años dedicados al sector de la seguridad informática. Hemos ayudado a miles de empresas, incluyendo las más grandes, a conseguir sus objetivos de seguridad y queremos aportar esta experiencia para ayudar a cubrir este área. Para que el cliente no tenga que reinventar la rueda y poder acompañarle a alcanzar los niveles que deseen de seguridad, de cumplimiento y de objetivos de negocio. Gracias. Gracias.